713 espectadores enmarcaron en aquel agosto de 1929 en New York en el Pollock Ground el gran enfrentamiento de entonces, el Kid Chocolate enfrentaba al Singer en una pelea que había despertado un enorme interés una pelea que había captado toda la atención del público porque Kid Chocolate estaba a punto de convertirse en uno de los grandes ídolos del boxeo en el área de Nueva York su manager Pincho Gutiérrez lo trajo de Cuba donde tenía una foja verdaderamente impresionante ganando sus primeras 21 peleas por knockout aquí están los anuncios oficiales que por razones obviamente electrónicas no se escuchan al viejo estilo el anunciador con su muy promocionado sombrero anunciaba y anticipaba quienes eran los protagonistas de esta pelea ahí estaba el árbitro del combate, Lou Magnolia que iba a ser el responsable de la conducción de esta pelea y el Kid iba a enfrentar a este Al Singer que no ha quedado precisamente en la historia como conocimiento popular como uno de los grandes pero que seguramente puede servir en estas imágenes que son historias para medir el real potencial de este Kid Chocolate que es una figura excepcional en la historia del boxeo tenemos de fondo Jesse el sonido natural de aquella inolvidable jornada en 1929 y Al Singer aunque no tuvo una carrera muy distinguida sí brevemente tuvo el título ligero lo ganó en 1930 venciendo a Sammy Mandeo pero lo perdió unos meses después hacia fines del año en el mes de noviembre de 1930 y fue en realidad de su único momento de gloria pero eso sí, un peleador de muchas garras y muy popular en esta área convengamos también y vale la explicación que las imágenes por lo antiguas que son una verdadera reliquia no reflejan necesariamente la auténtica velocidad de la pelea están algo aceleradas entonces de pronto ustedes van a ver en acción algunos movimientos que no son los auténticos exacto, porque las cámaras de película de esa época eran a mano no habían motores eléctricos todavía para esas cámaras y básicamente parece estar un poco fuera de tiempo lo que estamos viendo de cualquier manera sirve para que usted conozca si es que no ha tenido oportunidad de verlo pelear a este Kitschocolate que ahí está con esa guardia típica de él con esa izquierda algo baja tratando de mantener la distancia frente a Al Singer era el primer round de aquella pelea ambos pasarían a ser campeones como dijimos Singer brevemente fue campeón ligero y Chocolate también más adelante pasó a ser campeón Junior ligero las embestidas del americano frente a ese pararse muy elegante por cierto y técnicamente de una gran habilidad del cubano Kitschocolate y hacia adelante Singer inteligentemente Chocolate vean como le cerraba todos los caminos a que pudiese descargar sus manos era un hombre muy potente venía precedido de una gran fama de noqueador el Kitschocolate tenía un estilo verdaderamente único casi todos los expertos están de acuerdo que fue el mejor boxeador que dio Cuba mientras que vemos aquí el final del primer asalto en el Polo Grounds y ahora saltamos hasta el tercer round ahí están las acciones del tercer round de otro de nuestros campeones Kitschocolate la pelea se hace enredada, trabada el árbitro solamente interviene para separar cuando están los dos tomados ahí no correspondía Chocolate intentaba castigar con la izquierda el tiempo evidentemente le ha dado a las cosas un colorido muy especial porque la nostalgia y la melancolía tienen mucho que ver con el recorrido de los años de aquellos primeros boxeadores profesionales que eran sensación que hubiese más de 37 mil personas alrededor de este tinglado en el Polo Grounds que la recaudación fuera realmente excepcional 215 mil dólares en aquella etapa pre-recesión de los Estados Unidos en 1929 indica a las claras que había un enorme entusiasmo no solamente por el boxeo sino por ver en acción a estas figuras que venían presididas de gran fama buen tiempista Chocolate sale así un lateral lo intenta tomar su rival pero ven ustedes como lo ha ido neutralizando la pelea estaba en el tercer round el Kid y Singer por cierto Norberto recibieron 44 mil dólares cada uno que es para esa época una cifra gigantesca lo es para hoy lo es para hoy realmente hay muchas bolsas de hoy que no llegan a 40 y pico de mil dólares aún por títulos mundiales bueno hoy hay tantos títulos mundiales que todas las peleas son precisamente por una corona o un cinturón y esa es la razón por la cual muchas veces un campeón expone la corona por 20 o 30 mil dólares estas son imágenes históricas del boxeo profesional vean el movimiento de cintura del Kid Chocolate un poco más rudo más elemental el boxeo de Singer típicamente un pegador un peleador por ahí se ve la gran habilidad que tenía Kid Chocolate incluso con un boxeador que le complica la pelea de esta forma de encontrar la manera de hacer conectar algunos golpes al menos porque esta pelea la verdad se la complicó bastante Singer que parece estar colgado de los guantes de chocolate durante todo este tercer asalto ahí termina el tercer asalto aquí está el sexto round de aquella velada de 1929 usted está viendo pelear ahí a la izquierda de su pantalla aquí Chocolate el segundo asalto de la izquierda de Cuba frente a All Singer de los Estados Unidos el árbitro es John Magnolia o Lou Magnolia por mejor decir Lou Magnolia el árbitro de esa pelea que parece un gigante porque los dos eran pequeños claro eran livianos o livianos juniors ahí en el polo ground que había sido escenario hasta ese momento de grandes peleas allí en 1923 un 14 de septiembre un sudamericano un argentino Luis Ángel Firpo con un violento derechazo sacó del ring al entonces invencible Jack Dempsey que luego iba a entrar al ring ayudado por los reporteros gráficos y el público e iba a imponerse por knockout en el segundo round en una de las peleas que no solamente quedaron grabadas en la historia como de las más espectaculares sino también de las más polémicas es que en ese momento el polo ground era el escenario de las grandes peleas luego fue reemplazado por el Madison y hoy por la ciudad de Las Vegas por ejemplo por los grandes hoteles de Las Vegas Nevada en Reno Las Vegas Atlantic City esos son los centros modernos del boxeo es más ya el Madison Square Garden aunque básicamente tiene peleas a nivel creo que cada semana en Nueva York ya no tiene las grandes peleas como tenía en la década de los 50 60 cuando todavía estaba relativamente nuevo el Madison Square Garden por cierto Roberto que hay una interesante anécdota sobre Kid Chocolate en su primer torneo como amateur en un solo torneo esto en Cuba participó en 100 peleas en un solo torneo si están escuchando bien 100 peleas y pudo vencer a boxeadores que pesaban hasta más de 25 libras que él y ganó 86 de las 100 peleas por knockout y 14 por decisión las ganó todas era un boxeador de raza definitivamente esas cosas ocurrían en un boxeo que tenía un incipiente comienzo profesional claro una época que incluso en los 1900 la década de los 1910 1920 todavía creo que peleaban sin límite de rounds definitivamente era hasta ganar uno de los dos se producían peleas de 60 rounds 70 rounds a veces ganaban por agotamiento más que por otra cosa claro que sí esos boxeadores claro que sí aquí está el final de ese round vamos a ir al décimo ahí tienen ustedes la esquina de Altsinger no no al décimo segundo que iba a ser el último de la pelea por supuesto usted sabrá comprender algunas dificultades técnicas algunas manchas en la imagen que forman parte de de lo antiguo que es esta esta película esto no es un tape tiene un tratamiento especial pero la idea era que conociésemos algo más en la acción de Kid Chocolate y ahí estaba en una pelea que no había conformado definitivamente frente a Altsinger manejando la pelea a chocolate castigando duramente a su rival un rival que le aguantaba mucho tenía amarrados los guantes constantemente era difícil lucirse ante Altsinger y además sabiendo que este último round era el definitivo para impresionar a los jurados de la pelea los jurados de la pelea eran Charlie Madison y George Kelly en esa pelea chocolate pesó 125 libras y su rival 128 libras y tres cuartos una de las virtudes de chocolate es siempre haber peleado dando ventajas en el peso por cierto que Altsinger fue un campeón en escuela de secundaria en el boxeo allá en la zona de Nueva York ganando los títulos de 93 y 125 libras y también jugó básquetbol que supuestamente le ayudó un poco en la movilidad a través del cuadrilátero aunque no era no era un gran caminador el ring era un aporreador vean ustedes un fajador nato típico boxeador de esa zona de los Estados Unidos de New York donde había una gran influencia allá por entonces de inmigrantes sobre todo europeos y entrando a este combate Singer tenía 48 peleas habiendo ganado 14 por knockout y 26 por decisión tenía dos empates y había perdido solamente tres veces ahí está con la elegancia habitual en él el chocolate y escuchamos la narración original diciendo que era una pelea muy pareja incluso entrando a este último asalto aunque chocolate tenía una ventaja no era una amplia ventaja estamos en la parte final del combate ahí viene la embestida de Singer lo frena bien chocolate con una derecha durísima pero la pelea en general fue mucho más luchada que pelea técnicamente aquí todavía no podemos ver la calidad del chocolate el final de la pelea el saludo del árbitro y de los protagonistas ahí entran los asistentes de uno y otro rincón el anunciador por cierto muy elegante y ahí tienen en su poder las tarjetas inclusive la del árbitro muy bien Kelly por Singer nosotros dos por chocolate y ganador por decisión dividida Kid Chocolate Kid Chocolate the winner against Al Singer